Música Muy buenos días a todos Hoy quiero agradecerle, ofrecerle a mis hijas, a mi esposo También quiero invitar a muchas personas que sean que el presidente se apachillera Que muchas veces dedicamos tiempo dos, tres horas diarias a ver tradición a un whatsapp Entonces, a la hora de no más por eso muchas personas importadas Entonces, quiero invitarnos a que se tengan la oportunidad de estudiar aprovechen porque las oportunidades están solo es que hay que tomar la decisión y realizarlas También por nosotros mismos, por la humanidad el adquirir conocimiento el adquirir conocimiento nos da tener mejor ser mejor con las personas y ayudar a la gente en lo que nosotros tratamos Muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 a nuestra directora Patricia Hernández y a nuestra profesora Alice Valentina, a todos ustedes por estar aquí acompañándonos el día de hoy en este logro. En representación de mis compañeros queremos agradecerles a todos los presentes por dar un poquito de de su apoyo, de su colaboración, a la profesora Alice en especial y personalmente, mil gracias. Aplausos. Aplausos. Deberían este triunfo a una persona que no estaba como lo de mi hermana, la profesora Alice, A mis compañeros y muchos me colaboraron, me ayudaron por el grupo, a ustedes, padres, madres, esposos, por estar acompañándonos en mi vida. Mil y mil gracias a todos. Gracias por haberme fortalecido hasta el punto de superar las dificultades y también por toda la salud que me dio y que me permitió llegar a esta etapa tan importante de mi vida. A esta fundación y a toda la administración les dejo la palabra de agradecimiento por todo el ambiente inspirador y por la oportunidad de completar este curso. Me gustaría agradecer a los maestros por su incansable orientación, compromiso y confianza que ayudaron a hacer posible este sueño tan especial. Quiero invitar mi agradecimiento a mi familia que me brindaron su amor y aliento a todos mis amigos que nos favoraron, dudaron de mis habilidades e hicieron posible lograr mi gran objetivo. Les dejo una palabra y una promesa de gratitud eterno a todas las personas que formaron parte de mi viaje. Les agradezco de todo por eso. Gracias. Muchas cosas más adelante. Y quiero agradecerles por mi gran amor y mi apoyo que es mío, por eso lo hice. Les agradezco por ese gran sueño y oportunidad. Gracias. 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 Un aplauso para ellos. Una muestra de dedicación que vamos a...